Hoy bienvenidos a un video mas, bienvenidos a tips en un minuto, como podemos tomarnos una foto gracias al asistente virtual de google Así es, vamos a poder tomarnos una foto sin tener que tocar el teléfono solamente diciéndole a nuestro dispositivo Ok google, tomame una selfie Y así de fácil es como pudimos tomarnos una selfie gracias al asistente de google que podemos activar con un ok google Y darle ahí la instrucción de lo que queremos que haga, en este caso solamente fue tomar un selfie Ok google, tomame un selfie Un tip o una función bastante increíble que la podemos activar en un minuto